vamos entonces porque vamos a bajar el mueble la misma muchachos, tratemos la manera de, vamos a bajar dos aquí, dos allá y aquí está bien más? no, no, en peso en peso, aquí no en peso, pues sí, aquí lo vamos a bajar y pues lo levantamos ah, se está pelando no hombre, levantemos los rectos para allá, porque no va a pasar espere, espere, se va a estar ah ahorita bajaste ahorita bajaste ahorita bajaste ahorita bajaste todos allá, ellos aquí ahí camina puede ya, ya, titi no puede ahí viene que ahí no va a pasar ahí no va a pasar la pita ahí no va a pasar la pita ah, se viene para acá ahí está ahí hay que levantar hay que levantarlo a la pita a la pita que no se va a tener tiempo de volar no vale entonces a la pita a la pita que no se va a estar a la pita a la pita a la pita a la pita que se va a la pita 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 tiene un pastorealo gatillo tiene un pastorealo gatillo ya, pastorealo ¿Vos que vas con la reja? ¿Vos que vas con la reja? ¿Vas que te jala para acá? ¿Vas que te jala para acá? ¿Vas a ver? ¿Vas a ver? ¿Vas ahí va? ¡Canteadito! Ahí está No, pero eso lo vamos a quitar ¿Vení a ver de aquí? ¿Ya está todo? ¿Vas a quitarlo? No, hay que dejarlo ¿Sí? No, pero pongan lo más feo para allá y lo plano para acá Lo más feo lo pongan para atrás y lo más plano para el frente Ah, que le den la vuelta así Sí, pero es planito Araceli Araceli Así como ese gatillo para que coma bien lo debería pastorear acá ¡Ah, cero! No es una vaquita No es una vaquita Hay que doblar eso ¿Qué hace? ¿Vino para adentro? ¿Dónde hay ahí? Ya se desató Araceli ¿Se desató? Ahí se fue para debajo de la cama El grande ¿Qué es? El grande ¿Qué está? Para doblar aquí Está barriendo Araceli y nos van a poner el ropero ¿Pero cómo lo vas a poner ese? Así sale la vuelta ¡Ah! ¡Sale tú! ¡Salga! ¡Mam! 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 No arreglas canillas y no me voy a tener que juntar con su mamá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se puso! Ah, es que así es el refranj supecamente ¡Ah! Sí, porque si me va arreglas canillas me voy a tener que juntar con una terapia Ahí se tiene que aceptar sea como sea Ahí van a poner el Chico, ojalá ¿Qué? No se estiga el cilindro o la manía? No Pega el cilindro Para allá Despacio ¡Mam! 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 Oye, están ayudando sonidos No, porque es que le ponen la parte de... en el... Están agarriendo Esa no la vas a pegar pegadito pegadito y se... Ya, ahí topó ya Ya Mira Aja Abajo Ahí queda Es que dale un poquito como así mirá como se... Ahí está la espalda No está pegado, mirá Abajo, mira Abajo ¿Ahí está? ¿Está? ¿Está bien? Miki, poneme chilenos ahí. Están moviendo para que entren. Ahora que metes la mesa en esta, aquí ve, yo voy a aportar todo eso aquí. ¿Ves lo que sacamos? Lo que sacamos con... Sí. Ah, o sea, ahí la va a poner. ¿Por qué no quiero? Porque me sirve a mí para las cosas. No, hombre, ahí lo voy a dejar afuera. No. ¿Ese? ¡Pues pese! ¡Toma usted! ¡Mire este! ¡Ah, sí! No, porque... No, hay topa para que quiten tan siquiera los de abajo. ¿Pese a vos? Esa. Para que, legalmente... No va a barrer ahí. ¿A la serie no va a barrer de una vez? Bien, pero... Todo así ponerlo abajo. Espérense. Vamos a hacer esto. A ver, vamos a hacer espacio. Todo eso. Realmente quedó todo bien calido. ¡Ve se quieto, maya! ¡Ve se ponen cachos! 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 ¿No viene la Navidad, Pei? Porque si es tan bonito que es convivir. ¡Pues sí! ¡Pede penteado, hombre! Sacar los envases y que hay que correrlo para allá, ve. Oye, no cabe. Bien cabe, amor. Ah, bien cabe. La terquedad... Cuando oye los mayores, vas a ver que ya no va a cerrar la puerta. Hombre, así no va a cerrar. Mira. Bien, porque ahí está corriendo allá, mira. ¿Ya? ¿Ah? Si Ahí sirve Ahí está, eh Gracias Gracias No, que gracias, me voy a traer el jumbo No hay pinta Si, tía, lo pasé a traer a tu moto Por favor, yo me iba a decir un favor, si no me hacías moverme la pila para allá Ah, que no le hicieras un favor, va No me quede decir, me haces un favor Va, pero mire para ahorita, vamos a ver ahorita Abra su puente, puede que se lo quite la marina Si, si Ante que me arrepiente, que no, yo lo voy a poner Ah, caballo, ah De polvo tu vas a darle a vos Uy si, creo que para que uno hay que... Se mira bien ahí, ¿o cierto? Ajá Voy a cerrar un poquito solo para que se mire bien Pucha, cabrón, chaval Titi Él quiere una buena limpiada, adentro hay la limpiada Pensaste tener un mueble, ¿es un mueble? Claro ¿Dónde fue que se sentó la marina? Ahí ¿Pero en cual de las puertas? No, aquí ve Aquí se sentó la marina, ve O sea, pero eso no va a juntar ¿Cómo que no? Mira, ahí está la mano, mira Mira, ahí está la mano Ah Mira, ahí es donde se sentó ¿Viste el mueble? Pues no Esa es pura mano de chuchu, mira Es la mano Ah, porque ahí donde lo puso así atrás, ve No, pero te digo, ve ¿Cómo va a durar ahí? El otro lo tiene, abueli No, no lo tiene No, si solo ahí, hombre Así se puso, mira Por eso está la manita así Yo nunca, nunca pensé en tener uno así ¿Uno así, vos? Sí, porque... Ah, pero a la mayoría adentro Pero, es que a vos nunca te han mandado una así Es que a vos nunca te han mandado una así Es que a vos nunca te han mandado una así Es que a vos jamás Y esta es pura suerte mía que la gané Y gracias a Roma también por rifar estos grandes regalos, porque mira Sí, es que bonito Bonito, bonito A vos le tocó Se mira un poco cariñito porque Yo creo que por la torta Que estaba arriba Algo así ¿Cómo? Pelá 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 Ahí está bien Ahí está bien Ahí está bien Bien bonito, Titi Regaló, va Ah, sí Ahora la Ceci no tuvo suerte Primero El pashte Ahí está el pashte Pero se lo trajo, mira Se trajo su regalo, la Araceli Pero sirve para bañarse uno No Piores nada Pero así Más Más tarde lo tenés lleno, trae esa Sí, mira, yo mantengo lleno su despensa Ah, sí, más tarde Mira cómo se le cae la Araceli Ahorita ya viste que se la están terminando Más tarde voy a comprar más Los que están reglados Ah, compré mucho Y hasta jabón frótico, mira Yo no baño, yo no sé cualquiera Yo no sé cualquiera Más el pashte, ahí te cayó bien Pero vos me contaste que la Araceli una vez se baña la cabeta 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 O sea, vos pelá ahí no, aquí no Vos pelá, le dices Vamos a comer Hola araña Ya tiene un poquito de ella que yo la ve, mire cómo está Llena de polvo Llena de polvo ¿Y por qué lo están guardando? Para la Ciudad de Tañata ¿Quién quiere que lo venda? No, para otro piquito Ahí déjame Cabal, pero él va a ser entre unos 5 años Mañana Ya va a servir ya Bueno, ahorita está acomodando la Araceli Gracias mucho por echarme la mano Y ahí están los roperos Solo yo no lo voy a hacer Esa Ahorita ya tiene donde echar la ropa minera No se hace 4 años lo bajamos Apenas lo bajamos y lo subimos Cabal ¿Cuál estaba él? Aquí está Y acá ahí se cuidaba ¿Qué era? Bueno, mira Entonces Araceli ahorita ¿Has sacado un chumbo que nos dice que lo tenés lleno? Ah, sí va Mira ese poquitito, solo para mí Solo para mí No, vos dijiste que yo tengo lleno mi regla Si no lo hacen y todo, pero todo Mira ¿Tienes? Ah, mira ahí sí tiene un yugo ¿Tienes? ¿No crees? No, ese es el de tu cebolla Ahí tiene el de... ¿No crees? ¡No, sí! ¡No abre, va! No, sí No, sí Chicos, ¿no ves? Mira si te regalas que es de ella Es de ella Es de ella Es de la mamá de ella Es de mi mamá Es de ella Por esa... Por esa... ¿Se la da muy bien? Se me va a gustar la compañía Por decir algo Solo por verla No, 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 no ¿Está raro o no? Toma un piso y lo va a comprar más ¿Vas a ver? A mí no me gusta tomar un piso Yo lo voy a ver Creo a ver mi dueño ¿Vas a ver? Yo no sé mucho Ustedes ahí mía hay que hacer ¡Dárenme! ¡Seguro! ¡Tómate! ¡Seguro! A ver si Bravo... Es Bravo lo puso ¿Ven? Ahorita Gracias Willy por echarme la mano Bueno, ya nos vamos Está bueno ¡Gracias! ¡Gracias!